Casa Cocina Vamos a tener un año mucho más positivo apoyándonos en la empresa que nos está dando una serie de soluciones tanto para nosotros que nos encargamos de la instalación como para el destinatario final que realmente toda esta línea son de productos de gran calidad y por eso justamente que la empresa puede haber llegado a una trayectoria de cuarenta y pico de años. Muchas felicidades, un muy buen 2015, suerte, gracias.